Muchas gracias al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Continuamos acá. ¿Qué información van a cauterio por el debate de la línea de investigación? Es muy fácil pensar que los que están detrás de eso son aquellos que no quieren elecciones. De hecho, ya hay un grupo violento que dicen, se atribuyó, este es un grupo terrorista que se atribuyó la autoría. Pero eso está orquestado en todos los sectores de la oposición venezolana. En la oposición venezolana ellos pueden aparentar, pero le dan una orden desde Estados Unidos y todos comienzan a cumplirla. Todos, absolutamente todos comienzan a cumplirla. ¿Que eso va a impedir que haya elecciones? Estamos equivocados. Aquí va a haber elecciones este año, con seguridad este año. No hay forma que ellos puedan impedir las elecciones. Lo intentaron impedir con la constituyente y el pueblo salió masivamente a votar y no pudieron. No tengo ninguna duda que detrás de eso está la mano de la derecha venezolana impulsada por las órdenes que le dan desde Estados Unidos. La derecha va a decir, ¿otra vez le van a echar la culpa a Estados Unidos? Sí, otra vez. Otra vez. Cada vez que hay una situación de esta naturaleza, seguro, 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 está la mano de Estados Unidos detrás de eso.